3, 2, 1 Gracias por la paciencia chicos De verdad Todos los trabajos ya los habíamos hecho En Argentina Porque sabíamos que teníamos que hacer un par de estilos De videos de los estilos Pero bueno Necesitamos a nuestra baby Si, a la bajita y a la otra una Si Cuando pierdo el control Estoy tan paranoico Me estoy recuperando Son fantasmas, ya sé Se meten por la espalda Me comen la comida Hoy necesito Un verano Dormir Dormir Nunca está de moda Hoy necesito carnaval de Brasil Argentina Argentina es tan pecadora Cuando pierdo el control Estoy tan paranoico Estoy tan paranoico Me estoy acostumbrando Ver Ver fantasmas No sé Se meten por la espalda Se meten por la espalda Hoy necesito carnaval de Brasil Argentina Argentina es tan paranoica Y después Y después te explico Cómo sobrevivir La rutina La rutina Nos perfora Si poco se fue Si poco se fue Quedó domingo más gris Es el tiempo Que nos traiciona La rutina La rutina La rutina La rutina La rutina La rutina